Lo primero que necesitas es un contenedor donde puedas poner la leche. Este contenedor puede ser una mamadera, puede ser un envase de plástico, ojalá libre de BPA, o un contenedor de vidrio. En segundo lugar, vas a necesitar una sonda de alimentación número 5. En su extremo tiene algunos agujeros extra. Lo tercero que necesitas es leche, que puede ser leche extraída o fórmula, según lo que se le haya indicado a tu guapa. Entonces ahora vamos a ir a la obra y vamos a mostrarte cómo construir tu propio suplementador casero o sonda al pecho. Lo primero es desarmar la mamadera y sacarle el anillo al chupete. La gracia de usar una mamadera sobre otro contenedor es que cuando tengas la sonda adentro, en el caso de otro contenedor, tal vez la sonda se te va a mover un poco. Si ustedes se fijan en la parte superior, el chupete tiene un agujero. En ese agujero vamos a hacer un corte en cruz. Primero vamos a apretar el chupete hacia un lado y vamos a hacer un corte. Y luego repetimos lo mismo, generando una verdadera cruz en la punta. Luego vamos a abrir una nueva sonda que está estéril. Vamos a cortar esta tapita que tiene atrás para que no nos moleste. Y ahora Franita va a introducir la sonda en el chupete. Luego vamos a buscar nuestra leche. Y aquí lo interesante es que vamos a poner el chupete hacia abajo, para que no se contamine con tanta facilidad y no quede dando vueltas ni incomodando a la mamá. Y ya logramos con éxito construir nuestro suplementador o sonda al pecho. Si tienes más dudas en relación a la técnica de sonda al pecho o en relación a dudas de lactancia, puedes contactarnos a través de consultas al experto de lactancia materna